Ahora veremos su héroe, ay que miedo Última oportunidad Pantanoso, dinos donde escondes a la mini reina ¡Combas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Miren a la...! Hola que tal chicos, hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio de Hora de Aventura Un episodio donde vamos a ver quien es el héroe de Fingy Jake Muy emocionante, muy divertido, no olviden suscribirse también Y dejar su fantástico, suculento, delicioso, vigoroso Like, para estar traiendo más episodios Yo me despido por ahora, pero recuerden, sigan viendo Pues bueno, démosle este fantástico episodio ¡La mini reina ya la te...! ¡Esa cara de Fingy! ¡What the fuck! ¿Qué le pasó? ¡Entonces dame la mano! ¡A la auge! ¡Eres mi ángel inflable! ¿Cómo está la mini reina? No lo sé, no entiendo nada de lo que dice Me salvaste mil pesos, llámame Ah, es un placer señora, me encanta acabar con el mal Ok, tampoco entendí eso La mini reina pisó algo muy apestoso ¡No! ¡Momento! Esto me huele a otra cosa Ok ¡Wow! ¿Qué? ¿Sabes de quién es esta espada? ¡Es la espada de Billy! ¿De Billy? ¡Billy! ¿Quién es Billy? No, Tom ¿Quién es el mejor guerrero? ¡Un héroe de renombre! ¡Con el océano lucha! ¡Con espectros también! ¡Y de un juego misterioso a un hada capturó! ¡Y que fue a salvarla! ¡Que hasta el cabello le ofreció! ¡Billy! ¡También aún nos venció! ¡Billy! ¡A la madre, Billy! ¡Es un héroe de renombre! ¡Pero sabroso! ¡Órale! ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡La legendaria gruta de Billy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Es él! ¡Oh! ¡Estás súper anciano! ¡Uy! ¡A la madre! Entonces habrá tenido sus aventuras, ¿eh? ¡Hola! ¡Sí es! ¡Es él! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Tú tranquilo! ¡Yo nervioso! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Urali! ¡Siempre te has mirado! ¡Tómanos como aprendices de héroes! ¡Te lo imploro! ¿Para qué? ¡Para que podamos vencer al mal! ¡Como tú! ¡Yo quiero ser tú en la modalidad de perro! ¡Ah! ¡Sería una pérdida de tiempo! Bueno, sí. Estoy un poco excedido de tamales, pero puedo ponerme a hacer ejercicio. ¡No! ¡Me refería a combatir a los monstruos! ¡Es tan inútil como que un perro siga su cola! ¡No! ¡Ahí sí voy a contradecirte! ¡Observa y aprende! ¡¿Por qué es inútil?! ¡Salvamos a la mini reina del monstruo! A ver, ¿a dónde está ella ahora? Tal vez es devorada por otro monstruo. Tal vez incluso ya esté muerta. En mi juventud era como tú. Motivado. Obstinado. Usaba un traje ridículo. Hasta tenía un perro mágico. No me jodas. Es... Es como si Fink y Jakes fuesen del futuro. Y bueno, el perrito está un poquito tieso, ¿no? O sea, me quiero morir. Toda mi vida combatí a seres malvados. Pero siempre aparecen otros nuevos. ¡Acabarlos es un esfuerzo inútil! ¿Entonces cómo le hacemos? Sin violencia. Ayudar a la gente siendo activo en tu comunidad. Sin violencia. Trataré de ser no violento. Como Billy. Así quiero ser. ¡Yo también! Billy, no te decepcionaré. ¡Te quiero, Billy! ¡Siempre te he amado en secreto, Billy! ¡Ah! A la madre, pero Billy tiene tesoros. Pero, ¿de qué te sirven, güey? O sea, no puedes comprar nada. Tu vida está hecha verga. Ya eres anciano. Un paso más y te vas al otro mundo. Triste, ¿eh? Esto no va a ser fácil, Jake. Deberé suprimir mi instinto guerrero. Tranquilo, hermano. Será fácil no combatir a los monstruos y ayudar a la gente. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un monstruo! Gracias al cielo. ¡Héroes! ¡Me persigue un horrible dragón! Por favor, no sean así, ayuden. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, deprisa! ¡Ya nos alcanzó! Ni hablar, hermano. Ahora somos pacifistas. ¡Vá, deprisa! ¡No, no, no! ¡Ay, por favor, ayúdenme! ¡No, no, no, no! Jake, tenemos que ayudarlo. Para empezar, enséñale a no ser tan ñoño. Oiga, señor. Aparte de ser perseguido por un monstruo, ¿qué más está mal? Bueno, he corrido todo el día y creo que tengo algo de ambrosia. No se hable más. Vente, mano. ¿A dónde van? Pues a conseguirte unas viandas. Aún me siento extraño por no haber peleado con ese dragón. Hermano, así ayudamos más al mundo. ¡Vengan por comida gratis! ¡Comida gratis! ¿De qué se trata? Comida gratis, señora. Ya no peleo con monstruos, pero combato su hambre. Eso es seguro. ¡Ja, ja, ja! ¡No vomité! Este platillo es muy adecuado. ¡Sí! No, está alimentando a los vagabundos. ¡Esto es genial, Jake! Sí, estamos ayudando de verdad. ¡Hey, mira quién es! ¡Estás vivo! No gracias a ustedes dos, ese dragón me persiguió por dos días. Y después estuve perdido por tres días. Después caí en el embrujo de una bella hechicera por una semana. Así que son dos más tres, son cinco y se enoja el cuatro. ¡Shh! ¡Calla y deglute! ¡Gracias! Tiene la voz del re helado, ¿eh? ¡Ay, qué me pasa! ¡Ah, tal vez es la poción de piel de roca que añadí a la receta! ¡Le da a tu piel el poder de una armadura! ¡Ay, qué pasó! ¡Uy, qué fin! Eso está rotísimo, ¿no? Bueno, tiene sus cosas buenas y malas. ¿Cuánta poción usaste? ¡Dime! ¡Mi estómago echa fuego! ¡Sú, yo creí que les gustaría! ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría esto? ¡Para defenderse de los demás monstruos! ¡Ustedes son los que los combaten para que nosotros no tengamos que defendernos! No verás, ahora los ayudo sin violencia. ¿Nos ayudas? ¡Ni siquiera puedo mover las manos! ¡Soy un remendón! ¿Y cómo se supone que remiende con estos duros guantes? Así que la aldea necesita la ayuda de otro remendón, ¿eh? ¿Eh? ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahora somos remendones! ¡No, no es cierto! Solo cuidarán mi taller mientras yo voy al dermatólogo y traten de no remendar nada. ¡Define la palabra remendar! Creo que tiene algo que ver con los zapatos... ¡Psss! Disculpen, ¿pueden ayudarme? Necesito que reparen este tacón. Tengo que ir a un elegante funeral. ¡Psss! ¡Pero por supuesto! ¡Listo! ¡Aaah! ¡Ahora podrá combatir a cualquier malvado en el funeral! ¡Tremendón! Con navaja incluida, ¿eh? Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta para protegerse, ¿no? ¿Hazte el zapato con clavos mágicos? Tal vez... ¡Wow! ¡Ay, papá! ¡No puedo ir al funeral así! ¡Hola a todos! ¡Ya regresé del médico! ¡Ay! ¡Cae por caer! ¡Debo ir sola! ¡Soy una mujer decente! ¡Largo! ¡Parece que no sirvo siendo no violento! Oye, no servir en algo es el primer paso para después ser magnífico. Tú y yo somos como dos bebés Billy. Y estamos bebiendo nuestro primer biberón de leche no violenta. ¡Ay! Cierto. Dejaré de ensuciar el pañal. ¡Esa es la actitud! ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda médica! ¿Ayuda médica? ¡Mmm! ¡Uh, doctores! ¿Qué se te ofrece? Quiero hacerme cirugía para ser más sensual. ¿Qué, qué? Sí, sé que soy muy hermosa y por eso compré este traje de baño. Así que ahora lo que necesito es un cuerpo para lucid. ¿Querrá una cirugía plástica mayor? ¡Ay, paquetosa! ¡Este cuerpo es lindo! ¡Ok! ¡No mamis! ¡Lo consiguieron! O sea, prefiero el anterior, pero bueno. Hubo un gran cambio, ¿eh? ¡Poderoso! ¡No me jodas que le pusieron una baja! ¿Qué me hicieron? ¿Otra vez clavos mágicos, traviesillo? ¡Me quedan tres! ¿Pero qué me han hecho? ¡Te transformamos en una luchadora robótica geni... Parece Terminator. Nadie pensará que soy sensual. ¡Santos guaraches! ¡Tú eres la más guapa que he visto! ¡No! Jake. ¿Qué tú? Creo que no ser violento lastima a las personas. Sí. Ay, Billy se va a enojar mucho. No si escapamos, Finn. Viviremos en una isla desierta. Yo seré tu Robinson y tú mi sobrino Viernes. Solo quiero sentarme y llorar. Bueno, pues entonces lloremos juntos. Gracias, amigo. No oír de queso, lo más de papa. ¡Auxilio! Tranquila. Solo voy a divertirme un rato molestándote. Boca la canción otra vez el bolsón de césped. Oye, malvado villano. ¿Querrías hacer menos ruido? Mi amigo Finn está ocupadito. No es maldad. Cuando son tan ancianas quieren ser molidas. ¿O no, viejita linda? ¡Auxilio! ¿O no? Un puño se le va con enorme ira. ¡Ay, no! ¡Es mi puño! ¿Qué voy a hacer? Debo encontrar algo para salvar a esa anciana. ¡Si pegaré al malo! Si quieres que te moleste, ¿verdad? ¡No! No pude pensar en nada. ¡Qué mal! ¡La salvé con violencia! ¿Pero qué te pasa, hijo? El héroe más grande del mundo me dijo que ayudara sin ser violento y prometí hacer eso y no decepcionarlo, pero ya lo decepcioné. ¡Tonterías, hijo! Por supuesto que ayudaste a esta anciana y lo hiciste con violencia, como un verdadero héroe. Naciste para acabar con las criaturas malvadas, así como yo nací para ser una ancianita. No renieguen de su naturaleza, pequeñitos paladines. ¡Ah, qué bonito! ¡Y no escuchen consejos de los ancianos! ¡Sí! 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 ¡La anciana tiene razón! Recuerda, dijo que no aceptáramos consejos de los viejos. ¡Ahora está claro! ¡Vamos a la gruta de Billy! ¡Yeah! ¡Somos nosotros! ¡Y tenemos grandes noticias! ¡Que no, no quiero comprar nada! Billy, una anciana me dijo que no debería escucharte porque eres viejo. Además, que hiciera lo que tenía destinado, o sea, combatir. ¿No ves lo inútil que es? ¿No sabes lo que tal vez le esté ocurriendo a esa anciana ahora? ¡Tal vez sea este muerta! ¡No, aquí está! ¡Hola, guapo! ¡Qué bonito! ¡La salvamos, Billy! ¡Tú solito! ¡Yo la salvé, Billy! ¡La salvé usando violencia! ¡Y eso no es malo, Billy! ¡Porque la anciana está viva gracias a esto! ¡Y mira lo feliz que está! ¡Está prendidísima! Tal vez tienes razón. ¡Es como si tus palabras llenaron un vacío dentro de mí! ¿Quieren ver? Ok, ¿y qué le pasó? No mames, ¿cómo puede seguir vivo después de que te hayan traspasado el pecho? ¿Con qué? Está recuperando su corazón. ¡No, homie! Finn y Jake, en verdad, son mis héroes. ¡Pero así me dan miedo! ¡Eres el mejor! ¡Hola! ¡Te quiero, Billy! ¡Lorbo! ¡Ah, qué bonito! Es como si te hubieses encontrado con tu youtuber o... o con tu seins o algo parecido. Algo que admiras, diría yo. Pero bueno, chicos. Al parecer, eso ha sido todo por hoy. ¡Qué bonito episodio, eh! Yo me despido seguramente en nuestro blog 11 de mañana. Así que cuídense y hasta la próxima. Adiós y tu y bye bye.